¿Esto qué es? De seguro creyeron que no iba a regresar, ¿cierto? Que se acabó Sebas Juega, ¿no? ¿Que se acabaron los videos de este canal? Pues no, amigos. Este hombre sigue vivo, sigue en pie y seguirá hasta el último día. ¿Cómo están, amigos? Soy Sebas Juega y el día de hoy vine a hablar sobre cosas que aprendí en un mes en YouTube. O bueno, esto desde que evidentemente este canal fue creado. Ustedes saben, ¿cierto? Una de las primeras cosas que sí me pasaron cuando empecé con esto de YouTube fue que hay videos raros, ¿vale? Pero videos raros, pero raros, 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 raros. De gente muy extraña, ¿eh? Por ejemplo, está este famoso que si tú pones un punto en YouTube, lo primero que te sale es esto. Ojo, y esto es lo más bonito que te puede salir, ¿vale? Porque hay cosas que son extrañas, pero son jodidamente raros. Bastante, bastante jodido está YouTube con esto. Pero también tenemos que aclarar que hay gente que se aprovecha de semejante movida y crean sus propios videos. Es decir, estos videos del punto de no sé qué, de estas imágenes raras que todos alguna vez hemos visto en algún foro, en Facebook, en Instagram. Bueno, alguna cosa donde lo hayamos visto. Pues esta gente hace precisamente eso, ¿vale? Hola amigos, perdonen este cambio de día a noche, pero aquí estamos para continuar el video. La segunda cosa de la cual me puedo quejar es el copyright. Según Wikipedia o el diccionario de Google, copyright es derecho exclusivo de un autor, editor o concesionario para explotar una obra literaria, científica o artística durante cierto tiempo. Bonito, ¿no les parece? En pocas palabras, este artículo nos está diciendo que el copyright es un derecho que el autor pone. Es decir, si tú coges esa canción, te pueden llegar problemas. Es decir, en YouTube por lo que he vivido este mes, no te deja monetizar videos, no te deja, te lo prohíbe literalmente. Sí, que soy un canal que no tiene mil suscriptores para decir de monetización, pero eso fue lo que me apareció en notificación cuando puse este video con una canción de copyright, ¿vale? Bueno, y por el momento esas son las únicas cosas por las cuales me tengo que quejar, evidentemente. De resto, estoy muy bien porque pues voy conociendo gente muy increíble en esta plataforma, ¿vale? Este canal va creciendo poco a poco y sinceramente para mí es una alegría tener gente que vea mis videos, ¿vale? Bueno amigos, este ha sido el video de la semana. Si te gustó, dale like, comenta, suscríbete y dale papu que es gratis, ¿vale? Bueno, por mi parte, un gran saludo y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.